No, mi lugar está en otra parte y mi corazón también. Dios solamente no puede estar en estas cuatro paredes. Dios está en mi corazón y en el del hombre que amo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que celebramos el día de hoy son los gozosos el primero es la anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¡Venga a nosotros! ¡Venga a nosotros! ¡Venga a nosotros! Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. ¡Venga a nosotros! Gracias. 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 ¡Arginio! Te amo, Bárbara, te amo. Yo también te amo. La casa se siente tan sola y tan oscura sin mi niña Barbarita. Doña Esther se la pasa pensando en ella todo el día. Ay, me hace tanta falta. Pobrecita, debe estar muy triste. ¿Se imagina al pobre Bustamante? Está desesperado. Si no logro sacarlo, de allí se va a enloquecer. No quiere permanecer un minuto más en esa celda asquerosa. Abelardo, ¿usted está seguro que esa llave no está en la cárcel? ¿Ha buscado bien? No sé, debajo del escritorio del coronel, debajo de un tapete, dentro de un frasco, qué sé yo. No, no, no. Ha buscado por todas partes y no está. Yo creo que esa llave va a estar en la casa de los Santanas. Así que tiene que seguir buscando, Griselda, por favor. Debe ser una llave fácil de identificar, una llave de un candado viejo, oxidado. ¿Usted sabe qué sería de mí si el coronel me pille esculcando entre sus cosas? Mi cerdita, si nos van a descubrir, que nos descubran. Pero esos muchachos no se van a quedar sin que nadie les ayude. Ya estamos en esto y eso es lo que vamos a hacer, no permitir más injusticias. Está bien, está bien, la voy a buscar. ¿Sabía una cosa, Abelardo? Usted es el hombre más maravilloso que yo haya conocido en toda mi vida. Nunca lo voy a dejar. ¿Nunca? Nunca. Griselda, ¿quiere casarse conmigo? ¿Me lo está pidiendo de verdad? Se lo estoy pidiendo con toda el alma. Acepto, acepto. Cuando el doctor Gustamante se reencuentre con la señorita Bárbara, nos vamos a casar, ¿le parece? Claro que sí. Y el mismo día para que ellos sean nuestros testigos. La madre Magdalena autorizó para que usted reciba la visita que la está esperando. ¿Una visita? Sí, niña. Pero recuerde, bajo ningún motivo usted debe permitir que vean su rostro. Siempre tiene que hablar a través de la celosía. ¿Y quién es? ¿Qué dijo? Dijo que era un amigo suyo, que le traía un mensaje importante. Andrés. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, madre. La hermana Bárbara ya lo va a atender. Gracias. ¿Bárbara? ¿Javier? Me imagino que estabas esperando a otra persona, ¿cierto? No. No, es que es la primera vez que recibo una visita y, bueno, pensé que... No importa. ¿A qué viniste? Me dijeron que habías traído un recado urgente. Sí. Vine a decirte que atraparon a Andrés Bustamante. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Él está bien? ¿Está herido? Bárbara, no tengo los detalles. Lo único que sé es que tu padre lo atrapó y que se encuentra acusado de secuestro, fuga y evasión de la justicia. Pero Andrés no es ningún secuestrador. Mi papá lo sabe muy bien. Es injusto que haga esto. Está actuando como un canalla. Bárbara, tienes que entender. No es lo único que está haciendo. Es tratando de salvar tu reputación. A costa de la vida y de la libertad de Andrés. ¿Eso te parece comprensible? ¿Por qué a mí? Tanto que mi papá defiende la ley y la justicia. ¿Y qué está haciendo? Condenando a un hombre de algo que es mentira. Yo fui la que organicé esta fuga. Yo voluntariamente me fui con Andrés. Bárbara... Mira, discúlpame. No hubiera querido tener que traerte tan mala noticia. Me imagino que tú estabas esperando volver a verte con él otra vez, ¿cierto? Y así va a ser, Javier. No importa lo que haga o deje de hacer mi padre. Andrés y yo algún día nos vamos a volver a ver. Bárbara, tal vez no sea yo la persona indicada para decirte esto. Pero tú conoces perfectamente a tu padre y sabes que él no va a permitir que vuelvas a ver a Bustamante. Pensé que lo conocía, pero no. En estos momentos ni siquiera me atrevo a llamarlo padre. Y te entiendo. Te entiendo, pero... Me siento en la obligación de darte un consejo. Como amigo. Como amigo, Bárbara. Escúchame. Olvida a ese hombre. Mira, Bustamante se va a morir en la cárcel y tú no lo vas a volver a ver. Y por Dios, tú tienes derecho a ser feliz. Olvídalo. Nunca me voy a olvidar de Andrés. Así me matara en mi memoria sería un fantasma que andaría por todo el mundo buscándolo a él. Bárbara. Bárbara. Lo siento.